Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato donde vamos a recoger una serie de ideas y trucos a modo resumen del tema de matrices. Empezamos por la multiplicación. Primer detalle, no todas las matrices se pueden multiplicar. Para ello, recuerda, el número de columnas de la primera matriz tiene que coincidir con el número de filas de la segunda. Si esto no ocurre, ese par de matrices no se pueden multiplicar. Venga, te lo muestro con un ejemplo. Tenemos la matriz A de dimensión 2x3, es decir, dos filas y tres columnas, y la matriz B de dimensión 3x4, es decir, tres filas y cuatro columnas. Queremos multiplicar A por B en ese orden. Muy importante eso del orden como ahora veremos. Bien, tenemos que el número de columnas de A, 3, coincide con el número de filas de B, 3. Por tanto, se puede realizar A por B. Importante, el tamaño de A por B será 2x4, es decir, el número de filas de A y el número de columnas de B. Bien, ahora multiplicamos, recuerda, filas de la primera matriz por columnas de la segunda matriz y a sumar. Nos queda, por tanto, la matriz que ves, como digo, de tamaño 2x4. Bien. ¿Y si queremos multiplicar al revés, es decir, B por A? Fíjate que en este caso las dimensiones no cuadran. Observación, por tanto, el orden para multiplicar matrices importa y no poco. Fíjate que en este caso A por B tiene sentido, pero no tiene mucho sentido B por A. En general, no es cierto que A por B sea igual a B por A. Es decir, la multiplicación de matrices no es conmutativa. Fíjate en este ejemplo donde vamos a multiplicar dos matrices cuadradas de orden 2. Como ves, los resultados son diferentes. Siguiendo con la multiplicación de matrices, vamos a hacer un par de ellas un poco menos usuales, pero no por ello menos importantes. Mira las matrices A y B que te muestro. A es una matriz de dimensión 3x1. Es lo que se conoce como matriz columna o simplemente vector columna. Y B es una matriz 1x3, que llamamos matriz fila o simplemente vector fila. Si multiplicamos A por B, fíjate que cuadran las dimensiones, obtenemos una matriz de 3x3. Y si ahora multiplicamos al revés, B por A, de nuevo cuadran las dimensiones. Obtenemos una matriz uno por uno. Una matriz un poco extraña. Sí, pero matriz al fin y al cabo. De nuevo, claro ejemplo de que no se cumple la propiedad conmutativa en la multiplicación de matrices. Bien, seguimos. Otro concepto muy importante es el de matriz inversa. El cálculo de la inversa de una matriz se puede realizar por tres métodos. Por la definición, por Gauss-Jordan y por determinantes. En este vídeo te refresco rápidamente los dos primeros. No me meto aquí en determinantes. Para ello, puedes ver el vídeo que te está saltando arriba a la derecha en la tarjeta. Venga, te recuerdo la definición. Dada una matriz A cuadrada, su inversa A a la menos 1, si existe, es una matriz que cumple que A por A a la menos 1 es igual a la matriz identidad. Muy importante eso de si existe porque no siempre ocurre que exista la inversa. Venga, calculamos la inversa de la matriz A que estás viendo aplicando la definición. A a la menos 1 será una matriz de orden 2 que no conozco y quiero calcular. Llamo A, B, C y D a sus cuatro elementos. Se tiene que cumplir que A por A a la menos 1 sea la matriz identidad de orden 2. Multiplicando A y A a la menos 1 e igualando término a término a los de la matriz identidad, queda como ves un sistema de cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas, que por lo menos es separable en dos sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas. Si resolvemos este sistema, solo os pongo la solución, tenemos los valores de A, B, C y D que conforman los términos de la matriz inversa. Detalle importante, en este caso este sistema tiene solución, pero ¿y si no tuviera? Pues simplemente ocurriría que la matriz A no tiene inversa. Bueno, más allá de que el sistema tenga una solución, ¿qué inconveniente tiene este método? Pues imagínate que la matriz a invertir fuera de 3x3. Nos quedaría un sistema de nueve ecuaciones y nueve incógnitas, que no es todo lo malo, sería separable en tres sistemas de tres ecuaciones y tres incógnitas. Aún así, un rollazo de mucho cuidado si tenemos que resolver tres sistemas para hallar una inversa. En estos casos, es más cómodo aplicar el método de Gauss-Jordan. Recuerda que este método consiste en formar un bloque matricial con la matriz a invertir a la izquierda y la matriz identidad del mismo tamaño a la derecha. A continuación, sometemos ese bloque a una serie de transformaciones. Si tras esas transformaciones conseguimos obtener a la izquierda la matriz identidad, la matriz que quede a la derecha será la inversa. Venga, te lo muestro rápidamente con un ejemplo. Queremos calcular la inversa de la matriz 3x3 que estás viendo. Colocamos la identidad a la derecha y transformamos todo el bloque. En el vídeo que te está saltando en la tarjeta, puedes ver este mismo ejemplo explicado con mucho detenimiento. Como ves, el método de Gauss-Jordan consiste en hacer ceros por debajo y por encima de la diagonal principal de la matriz. Haciendo las transformaciones necesarias, obtenemos la matriz identidad a la izquierda. Por tanto, el bloque de la derecha es la inversa de A. Fácil, ¿no? Otro detalle. Si no fuera capaz de conseguir la matriz identidad a la izquierda, la matriz no tendría inversa. Eso ocurre cuando en el bloque de la izquierda obtengo una fila de todos ceros. Bien, acabamos con el último concepto importante de matrices, el rango. Recuerda que el rango de una matriz es el número de filas o columnas linealmente independientes. Hay un teorema que dice que el rango por filas es igual al rango por columnas. Esto nos permite afirmar que el rango de una matriz está limitado siempre por la menor de sus dimensiones. Por ejemplo, si tenemos una matriz de 2x3, como el rango por filas es igual que por columnas, como mucho el rango será 2. Nunca podrá tener rango 3. O si la matriz es de tamaño 5x3, como mucho el rango será 3. ¿Entendido? Bien. ¿Y cómo se calcula el rango de una matriz? Pues tenemos dos métodos, Gauss y determinantes. Tampoco te voy a describir aquí estos métodos, para ello puedes ver los vídeos que te están saltando en la tarjeta. Pero sí te quiero dar unas pinceladas que nos permiten anticiparnos y averiguar el rango en algunos casos sencillos sin necesidad de aplicar Gauss o determinantes. Por ejemplo, la matriz A que observas tiene tamaño 2x3. El rango es como máximo 2. Creo que no cuesta mucho ver a simple vista que la primera y segunda fila son proporcionales. En efecto, la segunda fila es el doble de la primera. Por tanto, son linealmente dependientes. Es decir, puedo olvidarme de una de las filas de cara al rango, por ejemplo la segunda. Por tanto, el rango de A es 1, pues solo hay una fila linealmente independiente. Puedes quedarte más tranquilo haciendo Gauss y verás cómo obtienes una fila de todos ceros quedando una sola fila válida. Pero la gracia está en no hacer Gauss y darte cuenta a simple vista. Bien, vamos a otro ejemplo. Observa la matriz B que tiene tamaño 3x3. El rango como mucho será 3. ¿Pero es 3? Mirando un poco la matriz, es fácil ver que la tercera fila es la suma de las dos primeras. Por tanto, la tercera fila depende linealmente de las otras y la eliminamos de cara al rango. Solo nos quedan dos filas. Como no son proporcionales, son linealmente independientes. Por tanto, el rango de la matriz B es 2. Si aplicas el método de Gauss, obtendrás una fila de todos ceros que confirma lo que hemos razonado. Un ejemplo más y acabamos. Tenemos la matriz C de tamaño 3x3. Podéis comprobar que la fila 3 es 2 veces la fila 1 más 3 veces la fila 2. Para un poco el vídeo, haz las cuentas y verás que es cierto. Pero claro, esto no se ve a simple vista. Lo sabes porque te lo he dicho yo y lo has comprobado. Efectivamente, la tercera fila es combinación lineal de las otras dos, que no son proporcionales, y el rango es 2. Este es un claro ejemplo de que, como no se ve a simple vista, hay que aplicar algún método. Prueba a hacer Gauss, esta vez sí, y verás que obtienes una fila de todos ceros, confirmando así lo que te he dicho. Bien, pupilos, hasta aquí este vídeo de trucos, ideas, resumen sobre el tema de matrices. No dejes de ver la lista de reproducción de matrices, donde se desarrollan con detalle cada uno de estos conceptos y más cosillas como ecuaciones matriciales que no he entrado en este vídeo. No olvides dejar tu like, compartir, suscribirte y activar la campanita. Cualquier duda, como siempre, en los comentarios y si me sigues en mis redes sociales, mejor que mejor. Recuerda Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos ya en el próximo vídeo. Chao.